Hola Androides, ¿cómo lo llevan? Hoy es un día muy especial La comunidad ProAndroid celebra que ya somos más de 10.000 suscriptores Espero que os haya gustado mucho como estoy llevando el canal Pero os habéis dicho que a partir de ahora van a haber muchas novedades con las que disfrutéis mucho más del canal La primera de todas va a ser un vídeo especial que colgaré mañana por la tarde, que espero que os encante y yo me lo pasé muy bien haciéndolo La segunda es que en breve ya estoy acabando de aclarar lo de los sorteos y a partir de aquí van a empezar los sorteos de camisetas, de móviles lo estoy acabando de aclarar Y finalmente, la tercera novedad es este fondo que espero que os guste mucho a partir de aquí los vídeos en los que salga yo como persona, en vez de pues el móvil los haré con este fondo y luego pues los sustituyo por lo que os guste más como por ejemplo esto o esto así que espero que de momento os vayan gustando estas tres novedades que tengo pensadas para cuando celebremos los 10.000 miembros ¡Hasta la próxima androides! 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 ¡Hasta la próxima androides!